Este día martes 4 de octubre se jugó finalmente el polémico encuentro entre Colo Colo y Universidad Católica Polémico luego de la suspensión del partido en primera instancia que se jugaría el día domingo Pero que debido a incidentes ocurridos en el arengazo de Colo Colo La superintendencia de la región metropolitana decidió posponerlo para este día martes Sin embargo estas situaciones son extra futbolísticas Pero logran contextualizar de cierta forma este partido Donde junto a Maximiliano Falcón una de las grandes figuras fue Don Vicente Pizarro Quien si se ha ganado el respeto de gran parte de la hinchada del fútbol chileno a tan corta edad El bicho como es apodado bien sabemos que lleva el fútbol en la sangre Pues Jaime el Kaiser Pizarro su padre fue futbolista profesional justamente Defendiendo los colores tanto de Colo Colo como de Universidad Católica Además de también defender los colores de nuestra selección Toda esta historia y experiencia parece haber sido totalmente heredada por Vicente Este martes jugó un partido que de seguro no olvidará por un buen tiempo Y es que si bien Colo Colo no logró sumar de a tres Pizarro fue la figura del elenco albo El canterano del cacique volvió a dejar en claro la gran visión de juego El sacrificio y el conocimiento en la cancha Lo cual lo beneficia totalmente para saber jugar tanto con el balón como sin él Entrega solidez al medio campo del cacique que se complementa a la perfección Junto con otro canterano albo Aunque más longevo Esteban Pavés Durante este clásico el bicho fue el más eficaz respecto a la distribución del balón Alcanzando un 87% de efectividad en protagonismo Que además lo llevó a recibir tres faltas bastantes intensas en el primer tiempo Que finalmente lo pudieron sacar del encuentro Pero lo cierto es que Pizarro siguió en el terreno de juego y fue una de las grandes figuras En primera instancia solo 7 minutos de empezar el partido Clemente Montes llegó tarde un balón Derribando al 34 de los albos Y recibiendo solo tarjeta amarilla Minutos después quedó con problemas físicos Luego de una nueva falta Esta vez obra del seleccionado nacional Mauricio Isla Tras esto llegó la infracción más fuerte Emigraquen si el contenido te está gustando Te recuerdo que me ayudarías bastante dejando un buen me gusta y suscribiéndote aquí abatito Ahora si continuemos con el video Donde al minuto 38 recibió una barrida del experimentado mediocampista Luciano Agüed Derribando al joven centro Albo Quien debió ser atendido por el cuerpo médico del cacique A pesar de esto Pizarro siguió en la cancha del Monumental Demostrando sus cualidades futbolísticas Esto hasta el minuto 88 Donde el hijo del Kaiser fue reemplazado por Alexander Oroz Pero no sin antes salir recibiendo una ovación gigante por parte de las 40.000 personas Que presenciaron su brillante actuación De esta forma el volante de 19 años logró vivir una especie de resurgimiento en el último periodo Alcanzando esta opción en el equipo titular luego de la rotura de tendón de quadriceps Que sufrió César Fuentes frente al Inter de Porto Alegre hace ya casi 3 meses Esta ausencia llevó a que Gustavo Quinteros realizara una serie de cambios en su esquema Donde en primera instancia había optado por otros jugadores por sobre el bicho Como la inclusión de Alexander Oroz desde el primer minuto Sin embargo esto cambió en los octavos de final de la Copa Chile ante Newblense Pues desde ese partido Pizarro nunca más Soltó la camiseta de titular Y frente a los cruzados cumplió su sexto partido consecutivo jugando desde el minuto 1 Viviendo su absoluto momento de consagración Respondiendo a la confianza de Quinteros Quien a pesar de contar con Fuentes Preferió darle continuidad a su persona Decisión que no fue para nada equivocada Pues Pizarro logró que un monumental repleto Aplaudiera su entrega y dominio con el balón Junto con una notable faceta defensiva Sin achicarse ante jugadores de mayor experiencia Como Fernando Sanpedri o Luciano Agüed De esta forma fue como un joven de solo 19 años Logró dominar el mediocampo y el ataque del tetracampeón Universidad Católica Y bien mi Kraken ahora te pregunto a ti ¿Qué cualidades te llaman más la atención de Vicente Pizarro? ¿Y qué futuro le ves? No olvides dejar tu bolsa de opinión abajito en los comentarios Ya que todas son muy importantes Y además dejar un buen me gusta a este video si te agradó e informó Sin nada más cargar se despide el anónimo del FIFA Un abrazo de golazo Para salir campeón necesitamos educación Jugando al balón O frente al micrófono El fútbol como forma De unir a los cabros Y entradas más baratas Carnaval en el estadio Para salir campeón necesitamos educación Jugando al balón O frente al micrófono 下面